Sí, realmente una fiesta hermosa con mucho acompañamiento de la ciudadanía, que creo que eso es lo importante, ¿no? El éxito creo que se asegura cuando la acompaña a la comunidad. Así que yo creo que hoy un día no acompañó el tiempo, ¿sí? Sol, una hermosa noche ahora con estrellas, yo creo que es fundamental. Y la alegría realmente de la gente y obviamente de todas las colectividades que estuvieron mostrando esos 100 años de apropiarse de este suelo y de hacer hoy una ciudad del Dorado con proyección para el futuro, ¿no? Así que feliz y disfrutando con todo lo del Doradense y obviamente con todas aquellas personas que nos vino a visitar, ¿no? Y el personal que sentí de haber sido elegido intendente justamente en el 100 aniversario de la ciudad. Y realmente una felicidad muy enorme. Creo que por algo se dan las cosas y justo en los 100 años de la ciudad del Dorado un hijo del Dorado, es electo intendente de la ciudad. Más que emocionado, agradecimiento por sobre todas las cosas a la gente, a la militancia, a los conductores políticos que hicieron y confiaron obviamente en este equipo. Y bueno, en lo que respecta a mí, simplemente ponerme a disposición, aprender muchísimo y apostar a que el Dorado empiece a crecer como tendría que estar creciendo ahora. De la misma manera como lo está haciendo la provincia de Misión. Así que primero me embarga la felicidad de ser electo y obviamente en el centenario que creo que es algo muy emocionante en lo personal. Pero realmente Fabio Martínez cuando habla dice nosotros. Creo que el Dorado hoy, después de 100 años, se va a dar nuevamente la oportunidad de empezar a crecer como deberíamos haber hecho años anteriores. Así que eso... ¿Qué te parece que falta por hacer? Y creo que hay muchas necesidades insatisfechas todavía desde lo básico, desde el compromiso, del trabajo en los barrios, en los caminos terrados, en la inclusión. Yo creo que quedan muchas cosas, por hacer muchísimo trabajo y obviamente fortalecer todas las cosas buenas que se estuvo haciendo en esta gestión, pero apuntar a aquellas cosas que todavía no se hicieron, que son muchas, pero obviamente con el acompañamiento de esta gente y de la ciudadanía del Dorado, yo creo que nosotros vamos a hacer un El Dorado pujante, devolver nuevamente al Dorado a ser la segunda ciudad más importante, la provincia de Misiones. Y qué vuelve a ser nuevamente, este crisol de raza, esta capital del trabajo que hace un tiempo atrás dejamos de ser. Pero bueno, estos son desafíos, ¿no? Hoy es un día de alegría, un día de felicidad, de compartir con los eldoradenses y bueno, continuar este año a las 12 de la noche, cumplimos 100 años y de ahí obviamente la emoción de festejar con toda la comunidad, ¿no? Agradecimiento a la familia principalmente, a la familia eldoradense, a mi familia personalmente, que hace que esto realmente sea un éxito. Sin la familia que te acompañe, yo creo que no podemos lograr nada. Así que eso es lo fundamental, ¿no?